Hola, aquí os presento un cacharro, por así decirlo, casero, un juguete de animación, ¿vale? Que hace dos años tuve que realizar en la escuela de arte de Soria, ¿vale? Entonces este cacharro se llama Placidoscopio y va por un sistema de espejos, como veis, ¿vale? En los que se ve la imagen y hace que dé el salto, que engañe al ojo para que se vea la animación en sí. Y veis que hay una tira de dibujos, ¿no? Pero esto, una vez que se pone en funcionamiento, va con un motor. Como veis, es un invento reciclado, ¿vale? Esto es un motor de mecano, ¿vale? A ver, esto gira. Bien. Y ahí atrás están las pilas, que ahora lo pondré en funcionamiento. Funcionamiento y lo veréis, ¿vale? Y bueno, pues este es el logo, evidentemente, de Emo Design, o diseños de Neo, ¿vale? Y como veis, pues hasta los cristales están cortados a mano. Esto es un bote que se ha hecho un taladro. Se han puesto dos tornillos y tal. Y esto es una caja de galletas, de estas, de las azules, las típicas, ¿vale? Y luego se ha pintado todo y se ha descolado como yo me encanta. Y una tabla de madera de aglomerado y ya está. Entonces, bueno, pues ahora os enseño el cachorro como funciona, ¿vale? Voy a hacer un poco de ruido, así que bueno. Cuidado con los oídos. Y bueno, este es el ojo mío, el ojo tipo, del ojo volando, ¿vale? Y como les decía antes, voy a parar, pues es lo que se ve bien. Como les decía antes, es que el dibujo no se ve bien. O sea, no se ve, no se ve, se ve borroso, se ve una línea a la hoja. Pero con el sistema de espejos hace que el dibujo se framee, así decirlo, se convierta en fotogramas y de salzos, ¿no? El cambio de un cristal a otro, o sea, la posibilidad de los espejos es por ese motivo. Entonces, bueno, pues lo que yo he hecho realmente ha sido copiar este juguete. Este juguete que se movía a mano como un zootropo. Es la evolución del zootropo. Pero yo le he incorporado el motorcillo para que estemos adentro del rato con la mano. Así que eso es. Y aquí les dejo un poco disfrutando del... Del canchano. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!